Ayer al amanecer en mi pueblo el sol temprano salió la gente muy asustada al ver el sol madrugar se tiraron a la calle y empezaron a gritar al cipiano se quema el monte al cipiano se quema el monte cuando vieron la neblina se llenaron de terror y gritaban en la cima esta es la ira de Dios este es el juicio final el diluvio fue con agua y en este nos va a quemar al cipiano se quema el monte al cipiano se quema el monte así que durante el día mi pueblo fue una tragedia hasta que llegó la tarde y el sol se internó en la selva al cipiano se quema el monte al cipiano se quema el monte ayer al amanecer en mi pueblo el sol temprano salió el sol temprano salió la gente muy asustada al ver el sol madrugar se tiraron a la calle y empezaron a gritar al cipiano se quema el monte al cipiano se quema el monte cuando vieron la neblina se llenaron de terror se llenaron de terror y gritaban en la cima esta es la ira de Dios este es el juicio final el diluvio fue con agua y en este nos va a quemar al cipiano se quema el monte al cipiano se quema el monte así que durante el día mi pueblo fue una tragedia hasta que llegó la tarde y el sol se internó en la selva al cipiano se quema el monte al cipiano se quema el monte el nombre y el sol cuando vieron la eternity el Matteo el humre ¡Gracias! Mambo, que rico el mambo Mambo, que rico es Mambo, que rico el mambo Mambo, que rico es Mambo, que rico el mambo Mambo, que rico el mambo Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Bailemos todos al ritmo que les vamos a tocar Bailemos todos al ritmo que les vamos a tocar Este ritmo está de moda, este ritmo es popular Este ritmo está caliente y a todos contagiará Vamos a bailar, vamos a gozar 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 Bailemos todos al ritmo que les vamos a tocar Bailemos todos al ritmo que les vamos a tocar Lo bailan en todas partes con mucho ritmo y sabor Y a los que lo están bailando lo gozan mucho mejor Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar